Miren esto, Marlin está con los compañeros de Facebook también, haciéndole un story y unas cosas, miren esto, el pasillo de la felicidad está bien empinado, miren esto. Ovecho nos decís, como siempre decimos, le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos tener esta otra oportunidad, le agradecemos infinitamente a él. Y es que se acerca el momento, vamos a hacer el brinco, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Llegamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buenos días, Marlin! ¡Muy buenos días, Arturo! ¿Sabes qué día es hoy? ¡Today is Thursday! ¡Hoy nos vamos para Alaska! ¡Saludos viajeros y cruceristas! ¡Aventuneros! ¡Alaska! ¡Se acabó la espera! ¡Ahí vamos! Estamos ya en el hotel, ya estamos listos, ya mismito, vamos a tomar el choro que nos va a llevar hacia el puerto. Para los que están comenzando a ver esta serie de vlogs, nos presentamos, mi nombre es Arturo Vizcarrondo. Marlin Flores. Y, si es de nuevo aquí, somos Arturo y Marlin, nos dedicamos a hacer vlogs de viajes de crucero en español. Así es que, pues, bienvenido al canal. La aventura de hoy irá de esta semana, por los próximos siete días. Como ya mencioné, va a ser Alaska. Así es que estamos, estamos bien contentos, estamos emocionados. Tenemos ya ganas de estar en el puerto, aunque nuestra cita es a las diez y media de la mañana, pero por ahí vamos. Así es que, estamos en la ciudad de Seattle, por lo menos este crucero, vamos a tomar el Ovation of the Seas. Sale desde el puerto de Seattle y hará varios puertos de escala en Alaska y terminará en la ciudad de Canadá. En Vancouver. En Vancouver, básicamente comienza en Seattle y termina en Canadá. Si usted piensa o ya tiene reservado para el próximo año viajar para Alaska en esta fecha que estamos viajando nosotros, precisamente abordamos hoy que es 27 de septiembre, por lo menos le podemos decir que nosotros desde que llegamos en la madrugada del jueves, no ha llovido, gracias a Dios, la temperatura de ayer y hoy se ha mantenido en 56 grados y lo hemos manejado súper bien. Apenas nos pusimos ayer unos suétercitos, así que yo por lo menos no tenía manga larga, Arturo estaba con un suéter de manga corta. Le vamos a ir dando estos detalles del viaje, ¿verdad? Como se ha ido presentando y lo vayamos viviendo, experimentando, para que ustedes tengan una idea, porque hay personas que siempre preguntan, hasta yo, ¿y cuál es la fecha, el momento más oportuno para yo en Alaska? Como Marlene dijo, el periodo que nosotros vamos a ir es finales de septiembre y principios de octubre. Muchas personas comentan que es una época más o menos fría, pero nada, eso lo vamos a ver por estos siete días, le vamos a ir contando. Eso sí, la lluvia por lo menos en el área de Seattle, nosotros tuvimos suerte que el día que estuvimos en Seattle, en el previo al crucero, pues no llovió básicamente, pero supimos por el internet y en el weather que los días previos sí había estado lloviendo en Seattle. Así que el tiempo es algo que varía, ni nosotros tenemos el control de eso, solamente Dios. Pero le vamos a ir diciendo cómo nosotros vamos viendo la cosa y cómo la vamos experimentando. Otra cosa, otro detalle que no le hemos dicho a ellos, que eso a mí me tiene bien contenta. Somos el último crucero de Royal Caribbean en la temporada de Alaska. La temporada 2024, ¿verdad que sí? Como Marlene dice, somos el último crucero. El Ovation of the Seas va a hacer esta ruta Alaska por última vez esta semana que nosotros vamos a estar luego de eso, ¿verdad? Hará sus reposicionamientos y terminará finalmente en Australia. Sí, el barco de cuando nos bajemos el último día, las personas que suban al barco van para Hawái. ¡Una nata! Así que pues estamos bien contentos, así que pues le vamos a ir diciendo a usted durante todos los días cositas que vayamos viendo. Le vamos a estar diciendo también la temperatura más o menos para que tengan una idea porque es que yo estuve por muchos años y Arturo esperando el momento para ir a Alaska. Y siempre decíamos, ¿pero en qué momento vamos? Pues miren, en la agenda celestial estaba para que nosotros fuéramos en este tiempo. Los puertos que vamos a estar visitando son Juno, Skyway, Siska, Victoria, y Vancouver. No, ya, porque ahí terminamos. Exactamente. O sea que son uno, dos, tres, cuatro puertos. Y el último, ese ya pues es donde nos quedamos. Así es que no se nos pierdan, no se nos pierdan. Vamos a, como Marlene dice, vamos a estar dando detallitos. Y al final del crucero, ustedes saben que es nuestra reseña. Sí, eso es así. Esos, los que están aquí por primera vez, nosotros siempre acabamos un crucero con una reseña donde se discute lo bueno, lo malo. Nosotros no somos mercadeo, mercadeo, por si acaso se discute lo bueno, lo malo, y se le da un rey al crucero. Si es bueno, es bueno, y si no es tan bueno, pues se le dice también. Y en este viaje, pues también vamos a estar reseñando nuestras excursiones, lo que hagamos. Correcto. Porque hay personas que también dicen, ¿y qué ustedes hicieron acá? ¿O qué yo voy a hacer acá? Sabemos que en todos los puertos hay muchísimas excursiones, pero nosotros vamos a ir fluyendo en base a nuestros gustos. Tenemos una excursión muy importante en el puerto de Skyway. Esperemos que no nos cancelen, porque en estas últimas dos semanas, pues el barco no ha podido atracar, pues por mal tiempo. Así es que pues todo está, ¿verdad? En las manos de Dios. Así es que, Ovation of the Seas, allá vamos. Viajeros y cruceristas, ya estamos, miren, estamos en el... Piso de la terminal, del puerto, ya estamos aquí y hasta ahora este crucero está compitiendo por ser duro menos más rápido que nos hemos montado, aunque estamos en una filita, pero esto promete. Llegamos súper temprano, la hora de embarque de nosotros a las 10 y media son las 9 y 33 y nos estamos, mira, dos o tres líneas de la fila para entrar a la terminal. El proceso del choro fue excelente desde el hotel hasta acá, un proceso rápido, excelente. Llegamos al puerto, el puerto es un puerto, el puerto les puedo decir que no es, es un puerto mayormente pues de carga y cosas como esa, pero está todo hasta ahora bien, todo está bajo control y lo que importa es que el crucero nuestro está ahí, que está ahí y ya nos vamos. Así es que nada, próximamente lo que nos espera es entrar a hacer el check-in, no sé si pueden ver ahí la filita donde estamos, nosotros tenemos el turno aproximadamente de las 10 y media, son aproximadamente las 9 y media, pero estamos en fila, no nos han dicho que no podemos entrar, al contrario, aparentemente todo está fluyendo tan y tan bien que hasta los que tienen el turno luego de las 10 y media los están dejando poner en la fila. Próximamente la diversión comenzará. Así es que Alaska, ahí vamos. Viajeros, ya finalmente, miren, finalmente nos estamos moviendo, miren lo que tengo atrás de nosotros, miren lo que dice ahí, Ovecho, gote, sí, miren ahí, finalmente no son ni las 11 de la mañana y ya el proceso de embarcation comenzó, Marlene está con las maletitas, miren. Sí, ayudando. Así es que próximamente nos toca el pasillo de la felicidad, que aquí por lo menos lo que estoy viendo es que es básicamente la rampa de la felicidad, la rampa, es una rampa, así es que estamos contentos, estamos felices, de esta manera oficialmente, finalmente comenzamos nuestra aventura en Alaska, aún no nos hemos, no hemos puesto los dos pies en el crucero, pero estamos próximos a, del embarcation, le podemos decir que hasta el momento ha sido excelente, fue excelente, el proceso súper sencillo, súper fácil, ¿verdad, Marlene? Súper fácil, rápido, nos han tratado muy bien los empleados de aquí de la terminal, todos muy aminos, así que pues esto es lo menos. Próximamente el pasillo o la rampa de la felicidad, nos vemos por ahí. Próximamente el pasillo. Bueno gente, y se acerca el momento, miren esto que les mencioné, el pasillo de la felicidad, aquí hay dos pasillos de la felicidad en vez de uno, el pasillo este que está aquí, tipo Disney, que sube, después un descansito, después vuelve y sube y llega al crucero, pero nosotros como somos pinacor, pineacor, nos enviaron por el pasillo este que es más cortito, mirenlo ahí, es más cortito, comienza ahí y cae allá, y eso cae directamente en la suite, ¿verdad, Marlene? Sí, exactamente, en la suite familiar. Exactamente, el momento finalmente comenzó, nosotros, este es otro, otra estampa icónica en nuestro blog, el pasillo de la felicidad, así es que por ahí vamos, miren esto, el pasillo de la felicidad está bien empinado, miren esto, como siempre decimos, le damos las gracias a nuestro Dios por permitirnos tener esta otra oportunidad, le agradecemos infinitamente a él. que es que se acerque el momento, vamos a hacer el brinco, 5, 4, 3, 2, 1, llegamos, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y finalmente lo he logrado, estamos ya dentro del Ovation of the Fifth, caímos directamente a lo que se llama el Royal Esplanade, que es esto que ustedes ven a mis espaldas, esto es un momento histórico, un momento histórico para Marlene, no sé si ustedes se acuerdan algunos meses, hace algunos meses, yo le había dicho a Marlene que este iba a ser su regalo de las madres, y gracias a Dios se nos dio, estamos aquí, estamos aquí Marlene. ¡Gracias! ¡Muy gracias! A ver qué está, lo logramos. ¡Muy bien bien! Sí, gracias a ti. Sí, gracias a ti. Así es que pues, como siempre, vamos a ir poquito a poquito descomponiendo el barco, el crucero en partes, y vamos a ir blogueándoselos, explicándoselos con calma, como ustedes saben que nosotros nos gusta hacer y como lo hacemos por ahí vamos por ahí vamos así es que ovecho nos decís aquí estamos 2 meses de caso de emergencia, esta es la estación de la estación de la de 5 en Ruy Alcator si hay una emergencia médica, te pones a la llamada y si quieres hablar con la médica, te pones a la llamada Gracias. Y los servicios médicos están en el DEC3. Excelente. Muchas gracias. Ya está, salimos de eso. Ya hicimos, cumplimos con la última parte del proceso de check-in. Recuerden que nosotros estamos con la machaca y con la machaca con esto. Nos montamos, Marlin subió un story a Facebook y lo primero que hicimos fue que nos dirigimos a nuestra estación, presentamos el boarding pass, lo escanearon, nos dieron una información sobre dónde está el dispensario médico, en cualquier emergencia que surja, a dónde nos tenemos que dirigir. En nuestro caso es en el teatro. Así es que ahora lo que vamos a hacer es quitarnos... Lo que queramos. Ahora los que quieran ir para las piscinas, se van para las piscinas. Los que quieran comer, se van a ir a comer. Los que quieran ir a hacer lo que sea, pues se van a hacer lo que sea. Ahora mismo son las 11 de la mañana. Los cuartos todavía no están abiertos. Más o menos como a las 1 y media. Aquellas personas que tienen the key, pues les permiten poner sus maletas en el puerto, pero no pueden permanecer ahí. Nosotros como no tenemos the key, tampoco somos pinnacos. Lo que les dije anteriormente era un broma. Nos dos somos pinnacos, somos platinum. Simple es mortal. Sí, exacto. Pero nada. ¿A comer? A comer. Pues por ahí vamos. Viajeros, por fin llegamos al Windjammer. Estamos sentados aquí ya. Esta vez decidimos... Ustedes saben que nosotros hemos dicho en otros blogs que el día del embarcation no se concentran todos en el Windjammer. Esta vez para nuestra sorpresa, el Windjammer está vacío, completamente vacío. Hicimos la asignación. Buscamos en el app. Marlin buscó en el app. Otros sitios para comer. Y realmente... Y lo que había abierto era Sorrentos, pero como que no queríamos pizza ahora. Y lo otro era ir a comer al... Ay Dios mío. Es como una cafetería que está en el... El área de Tu-70. El Tu-70. El Tu-70 café. Sí, exacto. Y entonces pues no estábamos tan poco de esas. Queríamos comer porque no desayunamos casi nada. Unos conflakes en el hotel. Y pues vinimos al Windjammer por esa razón. En otra ocasión, si en este barco hubiera habido el... El que a ti te gusta. El Locofresh. El Locofresh. Allí estuviéramos seguramente comiendo. Yo soy fanático del Locofresh, pero aquí hay... Esa es la gran pérdida. Pero... Sabemos que en la clase de Quantum no... No existe el Locofresh. Aquí hay otras cosas. Pero... Nada. Pero mire. Qué mal nos tratamos. Mire esto. Qué mal nos tratamos. Esto es... Carnecita guisada, arroba, para majada... Algo de cerdo que no tengo idea que es. Pero ahí vamos. Vamos a probarlo. Si dices cerdo, tiene que ser bueno. Ajá. Sí. Viajero. Ya. Finalmente salimos del Windjammer. Ahora vamos a... En búsqueda de nuestro cabin. Ya es la una de la tarde en Seattle. Eso quiere decir que ahí tenemos buenas probabilidades de que nuestro cabin esté disponible. Yo les había comentado que era a la una y media, pero ahorita pasé por el área y vi un rótulo que decía que ya desde la una estaba disponible. Así que... Esta vez... Vamos a llegar a nuestro cabin. Y lo voy a hacer diferente. Yo voy a esperar que Marlin abra el cabin y yo la voy a grabar a ella para que ustedes vean su cara de sorpresa. De hecho, en este tipo de cabin, es un cabin totalmente nuevo para nosotros. Así es que pues... Estamos en los ascensores aquí. Hay mucha gente en lo mismo. Así es que... Por ahí vamos. ¡Chau! ¡Chau! clothes ¡K ¡Suscríbete al canal! 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 las dos abren hay perdón golpea hasta la cámara y pues nada aquí el escritorio si quita mesita cafetero estas son nuestras excursiones este el tipo de enchufe este que siempre nos preguntan este tiene el enchufe europeo el tipo europeo tiene usb usb para cargar sus dispositivos móviles y tiene el enchufe normal americano 110 voltios este es 240 pero si usted tiene un adapter puede conectar ahí cualquier dispositivo que acepte 240 voltios pero esto es bastante bastante normal tenemos aquí un pequeño letrerito que dice que si usted necesita el hielo lo pidan y se lo traen se lo dejan entonces cuidado aquí déjame mover esto para que entonces no molestes disculpen que esté en el medio para que no moleste tenemos una butaquita no tenemos sofá en algunos bancos hay un sofá por aquí tenemos una butaquita la cama 15 la mesita esto que está acá arriba entiendo que se abre es para guardar cosas también en el odyssey que es de esta misma clase estuvimos y estuvimos en un balcón aquí estamos en un interior esta cabina no la compramos garantizada porque mucha gente nos pregunta en esta cabina nosotros la escogimos así y la pagamos así que no no es garantizada y pues aquí tenemos otro gavetero kleenex no tiene blower en algunos ponen blower míralo aquí blower tenemos la neverita por aquí y tiene un código de seguridad mira para el que la vaya a bloquear me imagino que es por lo del alcohol y los niños correcto supongo aquí hay un dispositivo de código de seguridad pero mira esto no lo habíamos visto nunca en una cabina de crucero y yo pienso que es por el destino que vamos para las que tenemos digo pienso yo porque nunca habíamos tenido esto en ninguna cabina aquí tiene para que las tacitas y todo las cucharitas tenemos la crema aquí está el café citó aquí está el café citó azúcar dios bien sólo usted la conecta y aquí viene café citó en su habitación por lo menos para arrancar el día y es extraño que permitan eso en cabin porque eso tiene que generar calor me imagino que hay un riesgo de fuego con esto no sé de verdad que no sé si está aquí es para que lo usen si está aquí es para que las personas lo usen y viste mira yo sin querer la movil salió pues no sé ahí hay que quizás si es que esto está hecho para que para que para que se minimice para que se minimice el riesgo de fuego porque esto es como que un conductor ahí o algo miren por abajo esta información está en el estilo eléctrica era capacidad 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 1.2 litros powers 1110 watts wow ahora muchos 220 y esto ahora bastante 220 de vueltas en y way roger se habla lo que hace el embarque el embarque fue un éxito no esperamos casi nada esto esto los pinzitos los pinzitos enseñaron finalmente malin y yo alcanzamos el el t y el platín con roger yo pensaba que éramos página pero no estamos platín pero lo alcanzamos desde la y es que miren eso eso es gracias gracias a roger por este detalle y gracias a nosotros por viajar porque si no es así exactamente es roger quien nos tiene que dar las gracias por ser leales verdad y bueno pues este lo demás no vamos a seguir los vamos lo vamos a seguir verificando estas son nuestras taquillas porque el turito me regaló el viaje de tren en el skyway en el skyway así que esperemos en el señor que podamos lograrlo porque nos enteramos que en estas últimas dos semanas el balcón no pudo atracar en skyway y entonces ustedes saben que cuando el balcón no puede atracar pues todas esas excursiones y el dinero se lo devuelven a uno y yo quiero tener esta experiencia venir a lasca y no montarnos en el tren verdad eso es algo espectacular que uno no se puede perder y mira esto que dice aquí el hello marlin y arturo abajo dice michael bailey quiere reunirse con ustedes bueno pues esperemos en el señor que esto mire podamos hacerlo en el nombre de dios porque es algo que yo quiero ser y pues ya estamos tan tan bueno esto tiene como que una cortinita aquí nos supongo que a lo mejor bueno supongo que a lo mejor tendrá algún botón de apagar o algo mira flota para completo acuérdate que cuando es de noche bueno acuérdate que aguanta aquí busca el flash line esos botones yo estoy mirando más yo creo que esto es como unos tornillos que nada supongo que bueno le preguntamos a la persona así perdonemos así este crucero por lo menos este cabine es el primero que nosotros tenemos de este tipo así que tiene que tiene en la pantalla virtual hay en mí después viene y lo dañamos mejor preguntamos exacto ante la duda pero básicamente estamos ya estamos instalados para mí estamos en una cabina interior con tres televisores con tres pantallas con tres pantallas una dos iguales pues ahí hay dos yo no esto es una completa pero y esto lo que pasa es que no lo que pasa es que esto es como si fuera el balcón ok exacto ok el balcón los rieles sí sí hay marlen perdón me perdí vamos a ver en el mar vemos una madre pero nada pues seguimos la prueba del colchón dale esta vez me voy a adrián de espalda va bien si te duele de espalda espalda no me digan nada no te puedes parar no no te puedo parar estoy viejo ya no puedo pararme estas son cosas que pasan cuando uno pasa de cierta edad el quiropráctico nada la cama es muy buena las camas de royal por lo menos las camas de royal son bastante cómodas verdad que hemos estado pero nada seguimos con nuestro primer día próximamente les tengo una sorpresa así es que los que estén ahí hacemos un alto de 30 segundos para recordarle mi gente somos viajando a nuestra manera crucerista 100 por 35 sigamos en todas nuestras redes sociales si no le ha dado subscribe al canal no sé qué está esperando en el vídeo hay un qr usted con el teléfono lo escanea y de la software y ahí mismo las redes sociales usted es fan de los cruceros tenemos un grupo especialmente para usted que se llama crucerista 100 por 35 que hoy por hoy se ha convertido en el mejor grupo de cruceros en facebook no lo digo yo son personas independientes que no lo han dicho exactamente y toda la gloria y la honra es para el señor nosotros somos de él y él puede el que nos da la capacidad nos bendice para nosotros bendecirlo a ustedes aquí ustedes que le tienen miedo a las alturas no se pierdan este próximo clic y yo voy con el turno ahí vamos que maldita en este crucero es es el ovecho mal mal y está decidida a hacer todo lo que no pudo hacer en estos 22 cruceros en todo lo que pude hacer va a ser los cenotes va a ser el aquí no hay cenotes cuando vayamos va a ser los cenotes va a ser este el crown edge cuando volvamos a la icon o cuando volvamos a la icon 2 o al al icon 3 o al icon 4 no sé en cualquier momento dado cuando volvamos a la icon o subvariante pues va a ser el crown edge y un Música Eso fue fácil, eso fue rápido Y la reservación, ¿sabes cuánto nos hicimos? Ahorita, ahorita ¿Y cuánto costó? Nada Cero Así que pues ¿Por qué nos costó cero? Porque lo estamos haciendo en donde En el momento Si usted quiere la experiencia completa La abre en pleno mar Cuando usted va a pagar el sobrecuestado Pero nosotros nos fuimos por el lado económico Estamos en Seattle Tenemos una vista espectacular Y no nos costó absolutamente nada Simplemente hacer la reservación Esperando la hora ya Nos tocó a nosotros con dos pesos más Somos cuatro ¡Cuatro! Y vamos subiendo ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! Esta es, como nosotros dijimos, la versión gratis, pero vale la pena Si usted quiere tener un saborcito de lo que es el Northside y usted no quiere pagar los 50 dólares que vale, lo que vale es 50 dólares Si lo compra por la prestación, cuesta un poquito menos Claro, la diferencia entre la versión que uno compra y la que uno tiene gratis es que la que uno compra, el brazo se extiende un poquito más hacia el menú Exacto 50 dólares versus nada Tienes la experiencia Es otro tip más Muchas personas te pagan y cuando se dan cuenta de que si yo pude haber hecho algo así Y lo estamos haciendo en el puerto de Seattle Miren la vista Espectacular, allá en el fondo está el Space Needle que ayer estuvimos Ayer Déjame ver si puedo acercarlo un poquito ahí Miren ahí el Space Needle Por aquí, por ahí se ve, mirenlo ahí Viajero, y ya por fin, ya por fin, son las 5 de la tarde 4 y media 5 y ya el barco, miren, prendió a los motores y partió para Alaska ¡Nos fuimos! Oficialmente nuestra aventura comenzó, ya estamos en dirección hacia la última frontera Así es que, de ahora en adelante, cuando te vendrá es diversión El día, la noche, está todavía comenzando Así es que, nada, lo seguimos, ¿verdad? Claro que sí Estamos bajando una escalera por aquí, no queremos que se nos miren los pies desde el primer día Vamos para el S-Planet Lo que hay es el concepto de Roger S-Planet Y hoy, precisamente, hay una venta Una venta de clearance Una venta de clearance Ustedes saben que el barco Hoy es el último viaje de la temporada 2024 De este crucero Ovation saliendo desde Seattle Y hoy, pues, ponen a remate los artículos de Alaska Exactamente Así es que, como todo buen puertorriqueño que les gusta el remate Pues, vamos para allá Vamos a ver qué hay Y a las 3 de la tarde van a estar vendiendo motores a mitad de precio Eso es así Y la otra venta que me interesa es que van a estar, va a haber una venta de binoculares a 50% de descuento Ustedes saben que, por lo menos en este crucero es importante Ese es otro tip que le estamos dando Tráigase sus buenos binoculares Porque, como es un crucero escénico Usted puede aprovechar cualquier oportunidad que se le presente Usted mire ahí Viajero y cruceristas aventureros Ya es de noche En el Ovation of the Seas La última vez que le grabamos Estábamos en el proceso de ir a hacer unas compras en el Explanet Pues, ¿sabes qué? Me hicimos ninguna compra Oh, sí, tú hiciste una Ah, bueno, sí Sí, cierto es Vamos para acá Hicimos una compra Básicamente compramos el modelo a escala De lo Ovation of the Seas Pero Según lo que nos han dicho Por ahí Van a tener Como les comenté Van a tener por toda la semana Unas Una Venta De remate De los artículos Que se le han quedado O que tienen en el inventario de Alaska Y los van a estar dando un 50% A un 75% de descuento O sea que Ahora mismo estuvimos en el Explanet Digo, ya Es un poquito más tarde ya Ya estamos Estamos casi casi para cerrar el día Ahora mismo estuvimos en el Explanet Comiendo en Sorrento Y vimos el proceso Cómo Cómo estaban Trayendo el inventario Para las tiendas Y toda la cuestión Así es que pues Ya llegamos a nuestro cambio Entra Que es Marlin Prenda la Luz Ahora sí Vamos a poner el vaso aquí Ahora sí Pero Nada, hoy Como ustedes saben Los días de Embarkation Es Una semilocura Todo el mundo pues En sus cosas Arreglando sus problemas Y básicamente El día de hoy Se acabó Mañana tendremos día en el mar Vamos entonces A cerrar el día Y nada Mañana nos vemos Mañana es idea Así que pues Mañana seguimos Grabando este viaje Para ustedes Tenemos muchas cosas por ahí Por ahí tenemos Los carritos locos Tenemos, digo Los carritos chocones Tenemos Varias cosas Que vamos a ir Grabando poquito A poquito Así es que Esto apenas Comienza Hasta el próximo video Nos vemos Bye bye Bueno Viajeros y cruceristas Abertureros Lo hicimos Llegamos Bienvenidos A Iglesias A Iglesias Mendejo Aquí estamos Miren, miren eso Ahí Miren eso Miren eso Ahí Esto es una Una de las Que están Te buscan Durar Varue Miren Bien